Guarequena, buenos días, gracias por atender mi solicitud. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, bueno en todos. Guarequena, por supuesto, y bueno, ya hemos hablado un poco de lo ocurrido y ya se trata definitivamente de un secuestro. Y yo quisiera, tengo preguntas puntuales contigo, Guarequena. Tú como activista allá en Chile y has venido trabajando duramente por la comunidad venezolana, esto definitivamente ha preocupado mucho a la comunidad venezolana en Chile. Porque, bueno, se trata en todo caso de un secuestro, al parecer, por parte de venezolanos, es lo que se presume. ¿Qué información nos puedes dar al respecto en principio, Guarequena? Sí, la información es dada cuando la pareja de esta persona, el teniente Ojeda, la pareja esposa, acude a Carabineros a hacer la denuncia, luego la llevan al Ministerio Público. Fue ayer en la madrugada, creo que fue alrededor de las 3 de la madrugada. Ella dice, ella reconoce el acento venezolano. Se hicieron pasar por personas en conserjería, que se hacen pasar por personas del Servicio Nacional de Migraciones, aunque el Servicio Nacional de Migraciones no es quien tiene la competencia para hacer esto, sino la PDI, pero estas personas, la PDI, que es la Policía de Investigación de Chile, encargada del tema de seguridad migratoria, dice que ellos no tuvieron nada que ver con el operativo. O sea, no fueron ellos ya, ya está descartado. De hecho, por eso es un secuestro. El Ministerio Público chileno decretó la causa como privada, secreta, es decir, porque es un tema gravísimo. Cualquiera de las hipótesis, lo dijo el Gobierno de Chile también, cualquiera de las hipótesis están sobre la mesa, hay que esperar las resultados del Ministerio Público. Y hasta este momento es lo que se sabe. Han preguntado también por contacto con la familia. Al ser una investigación secreta, tengo entendido que también ellos tienen seguridad y, bueno, supongo, además del tema legal dentro de Chile, tampoco querrán exponerse a la declaración o algo también. Y sí, toda la comunidad venezolana tiene miedo, sobre todo quienes más alzamos la voz, obviamente, igual que ustedes en Estados Unidos, o sea, todo el mundo tiene miedo porque uno sabe de lo que es capaz el régimen. Independientemente de que se pueda estas hipótesis asegurar o se compruebe, da miedo a estar expuesto. Y sabemos, y además esto no es primera vez que pasa en Chile, sí, pero no es primera vez que pasa fuera de Venezuela, pasó en Colombia. Y no fue una incursión en territorio extranjero, porque se hizo a través del Ejército de Liberación Nacional, que se lo entregaron de apellido Caldera, el primer teniente de apellido Caldera, y luego se le llegan al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, tampoco podemos, yo esta mañana decía en un medio de comunicación chileno que hay que hacer la trazabilidad de la orden en caso de que esto se compruebe, porque seguramente puede ser que no consigas funcionarios del régimen de Maduro acá, funcionarios como tal, formalmente, pero sí personas que obedezcan a su... Y eso es lo que más nos da miedo. Sí. Ahora, por supuesto, esto da mucho miedo y genera mucha angustia, como bien dices, a la diáspora venezolana, que está regada por todo el mundo, y como bien dices, huyendo justamente de lo que ha ocurrido en Venezuela. Y sobre todo, por ejemplo, casos como el del teniente Oqueda, que era un preso político. Ahora sí, te pregunto, como tú vives en Chile, si realmente crees que esta investigación puede decir que hubo funcionarios o ciudadanos venezolanos que cometieron este crimen, o sea, quiero decir, ¿no se taparía esta información? Mira, es un tema de seguridad nacional. Yo creo que los estados, y más Chile, que es una democracia, tiene que ver la forma de que se esclarezcan estos hechos, tanto por el bien de la seguridad nacional, de relaciones diplomáticas con Venezuela, que las tienen, vimos, acabamos de ver cómo fue el subsecretario del Ministerio del Interior a Venezuela, justamente un tema de seguridad. Entonces, yo creo que los estados están obligados, y más los que son democráticos, a que se llegue a una resulta. Sí. Y de llegar a determinarse que hubo efectivamente esta incursión en Chile, ¿cuál debería ser el papel del gobierno de Boric? Bueno, una vez que tenga la resulta el Ministerio Público, hay que ver cuáles son las respuestas, tanto diplomáticas como políticas y de seguridad. Hay que ver. Ayer el ex embajador Jorge Tarot, que fue embajador de Chile en varias oportunidades, comentaba que esto, en caso de comprobarse, lleva a un rompimiento de relaciones diplomáticas inmediatamente, en caso de comprobarse. Pero como hasta este momento, y lo he dicho en todos los medios, y también se lo digo acá, que sé que son la mayoría venezolanos que nos escuchan, hay que esperar la resulta del Ministerio Público chileno. Todo el mundo tiene que esperarlo, porque además es una causa secreta. Entonces, hay que esperar, no podemos, más allá de lo que uno pueda pensar, o de uno que conoce el régimen, tanto tú como yo, como varias personas que por ahí decían que es que le gusta el show, no, es que hay que alzar la voz. Y por lo regular son pocas personas quienes alzan la voz. Y se entiende, se entiende porque estas actuaciones son para generar miedo, y muchas personas prefieren no decirlo. Entonces, hay que esperar las resultas, pero hay que ir informando lo que se sabe, lo que hasta ahora es público, es que es un secuestro que no han pedido rescate, que no robaron más nada. O sea, que si escriben organizado, un secuestro por razones económicas hasta este momento no tiene las características de ser de este tipo. Entonces, hay que ver, y yo sí lo he dicho, las características como ocurrió, parece como vimos, por ejemplo, cuando se llevaron al Edesma en Venezuela. O sea, que entraron en el edificio vestidos con esta indumentaria, y cómo se llevan a las personas. Y como hemos visto en otras veces en Venezuela, cómo se llevan secuestradas por razones políticas de personas. Y además, había en todo caso, dentro de la investigación, como bien dices, habrá que esperarla, pero habría que determinar también si hubo algún tipo de complicidad por parte de algún cuerpo policial, porque llevar en su poder quizás chalecos, por ejemplo, de la PDI, que fue uno de los que se encontró allí, pues ahí, en todo caso, no es fácil encontrar un chaleco de la PDI y llevarlo como cualquier cosa. ¿Me explico? O sea, que... Ahí encontraron un carro, para Venezuela, un carro para los chilenos, se dice auto, en una comuna, en la comuna de Renca, que tenía esto, pero como la investigación, que tenía esto que tú comentas, el chaleco, pero como hasta este momento la investigación es secreta, no ha salido ahora a los públicos si realmente está vinculado al caso o no. O sea, porque la investigación es secreta, todo es especulación, hasta este momento es especulación. Pero en el video también no se ve que los chalecos iban PDI. Sí, comprendo. Ok, está bien, comprendo. Hay que esperar en todo caso que la investigación se dé a conocer. Todo lo que se ha dicho son especulaciones, entonces lo que hemos comentado. Ahora, ya a nivel diplomático, como bien comentabas, pues, Guarequena, en todo caso, pues habría que determinar, digamos, lo que... Pero el gobierno chileno hasta el momento ha sido muy crítico de la violación de los derechos humanos, no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo, pero ha sido muy crítico, a pesar del acercamiento que tendrían a nivel ideológico Boric y Maduro. Te consulto, ¿crees que realmente el gobierno de Boric pueda ser enérgico luego de esta situación? Más que lo que creo es lo que el deber ser es que tiene que ser en caso de la hipótesis que se verifique si en caso que tal que sea una sustracción internacional como este caso pudiese ser, tiene que ser enfático. Tiene que ser enfático. Más allá de lo que yo creo, es que es el deber ser porque es un tema también de seguridad nacional. En Chile los índices de seguridad humana están en alerta, nos tienen en alerta a todos y más si esta hipótesis se concreta, si realmente la resulta el Ministerio Público dice que sí, que hay una traseabilidad de una orden en el régimen y con las maduras porque la soberanía nacional se viola y yo creo que esto a ningún gobierno democrático como es el gobierno de Chile de ninguna manera lo van a apoyar. Y además, hasta ahora, el presidente, a diferencia de Cuba, ha sido muy enfático con el régimen de Nicolás Maduro y las violaciones de derechos humanos. Ahora, sería un golpe duro también para el gobierno de Chile. Muy bien. Sería un golpe duro. Hoy en día, esta situación es muy dura para el gobierno de Chile. Recordemos que venimos de los índices de Valparaíso, donde muchas personas resultaron danificadas también venezolanas, que tú también has hecho seguimiento a esto. Hemos visto el tema de seguridad del país, la muerte del expresidente, el expresidente Piñera. Tenemos esta noticia. O sea, todos los días hay un madrugonazo para el gobierno que nos ocupa en los medios de comunicación y que nos ocupa también en la vida cotidiana de los chilenos y de quienes vivimos en Chile. Así es, así es. Bueno, y que le agradezco estos minutos que me has conseguido. De verdad que los valoro muchísimo. Gracias por permitirme conversar contigo. Bueno, seguimos en contacto. Vale. Hasta luego, Sergio. Saludos a todos. Vale, muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.